A continuación vamos a buscar oportunidades de inversión para los próximos meses y también para el próximo año. Por eso de que ya estamos en la recta final de 2013. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva de Invesco con su Relationship Manager, Fernando Fernández. Bravo, bienvenido Fernando, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, ya entramos en la recta final de este 2013 y le quería preguntar ¿cuáles son sus recomendaciones de inversión para estos últimos meses? Bueno, de cara a hacer una recomendación en el corto plazo pues siempre es complicado. Es decir, pues a la hora de invertir pues tenemos que invertir más en el largo plazo porque si no pues bueno, pues podremos seguramente incurrir en errores. Pero bueno, aún así, si pensamos que la renta variable europea ahora mismo pues está ofreciendo unas valoraciones pues atractivas y creemos que en el medio-largo plazo pues será uno de los activos estrella donde invertir. Entonces, en 2014 también va a ser otro año, segundo año consecutivo de renta variable y especialmente la europea, ¿entiendes? Sí, digamos que renta variable europea pues ahora mismo pues está cotizando pues a un descuento con respecto a su media histórica. Niveles de PERES para el año 2014 esperamos pues en torno a 12 veces y comparado con otros países, Estados Unidos, Asia, Japón, pues creemos que está más barato. Entonces, si pensamos que es una oportunidad pues para invertir, creemos que la renta variable pues ahora mismo ese binomio rentabilidad-riesgo es más atractivo. En los últimos años hemos vivido pues en renta fija pues un periodo muy bueno, pero ahora ya lo que creemos es que va a haber cierta rotación de activos. Lo estamos empezando a ver, pero bueno, poco a poco pues esa versión al riesgo empezará a ir disminuyendo, principalmente también en renta fija pues las rentabilidades esperadas después de los últimos 5 o 6 años pues van a ser bajas. Con lo cual lo que creemos es que la bolsa pues esas oportunidades pues sobre todo de mayor rentabilidad es donde los inversores pues van a empezar a buscar pues nuevas oportunidades. Pero dentro de la renta variable española, la verdad es que cada mercado es su mundo, tenemos los periféricos por un lado, que normalmente se suele decir así, y por otro tenemos el centro de Europa. ¿Hacen alguna discriminación entre mercados, incluso entre sectores dentro de los mercados? Sí, bueno, es curioso. Nosotros ya llevamos pues un año y medio pues empezando a invertir en Europa. Hace un año pues bueno, pues recordarán que pues teníamos que el euro iba a desaparecer, que Europa se iba a fragmentar y nosotros no pensábamos que digamos se iba a dar. Entonces se crearon muchas oportunidades y sin embargo pues lo que veíamos era pues que España, por ser una compañía domiciliada en España, pues estaba muy penalizada. Y que veíamos igual otras compañías pues domiciliadas ya podría ser fuera de Europa, en Estados Unidos o incluso norte de Europa, pues que como tenían unos crecimientos del PIB mayores, la gente se sentía más cómoda a la hora de invertir, sin digamos discernir entre que muchas de las compañías españolas, sus beneficios vienen de fuera de España. Entonces nosotros, nuestras carteras, estamos más sobreponderados en España, porque creemos que tienen pues un crecimiento de beneficios mayor que otras compañías, que están cotizando unas valoraciones más atractivas que otros homólogos europeos y vemos más oportunidad. Por ejemplo, igual en Alemania, pues lo ha hecho muy bien en los últimos años. Creemos que su bolsa pues ya lo ha descontado y no vemos tanta oportunidad. Todo el mundo ha invertido porque pensaba que Alemania era un país, pues bueno, pues muy seguro, pero ya no vemos la oportunidad ahí, la oportunidad pues lo vemos más, por ejemplo, en España. ¿En qué sectores? ¿En España? Bueno, pues en sectores, digamos, dentro de las carteras de los fondos, pues empezamos a posicionarnos más en sectores cíclicos. ¿Por qué? Porque creemos que, aunque España o Europa no van a crecer a unos ritmos muy elevados, pues tanto el PMI, los índices adelantados, pues ya muestran cierta aceleración de la economía, desde unos niveles muy bajos, desde una situación muy negativa a más positiva. Con lo cual estamos posicionados menos defensivos y algo más cíclicos. Por ejemplo, pues la banca española pues nos gusta y luego, bueno, pues somos, digamos, más gestores también de stock picking. Es decir, hay ciertas compañías que principalmente su negocio pues viene de fuera de España, están domiciliadas en España, muy penalizadas por, digamos, lo último. Y sus beneficios, pues de economías sobre todo latinoamericanas o emergentes, pues creemos que van a venir unos beneficios pues elevados. Con lo cual, pues bueno, digamos que sectores más cíclicos es en lo que nos estamos posicionando. En España pues tenemos bancos, tenemos energéticas y, bueno, tenemos también alguna compañía pues de sectores, pues que podrían ser de construcción, más bien, bueno, concesionarias. Habla de stock picking, ¿qué valores en concreto han seleccionado dentro de esos sectores? ¿Nos podría destacar alguno? Sí, bueno, pues la parte de banca pues en España lo que tenemos es BVA y Bank Inter. BVA porque nos gusta mucho su negocio en México. Bank Inter quizás porque tiene una mora pues inferior al mercado y ha estado pues muy penalizado. Muy penalizado. Luego, bueno, pues aquí también en España, pues por ejemplo tenemos OHL, pues esa compañía que hablábamos de concesionaria, muy penalizado. Bueno, su negocio pues viene principalmente de Brasil. Luego también, por ejemplo, pues tenemos Indra. Nos gustan pues sectores pues de aeronáutica, aeroespacial. O también tenemos, bueno, pues algún sector que podría ser alguna compañía más defensiva, pues puede ser igual DIA. Y esas son las compañías que tenemos aquí en España. Y en la renta fija, como usted comentaba, parece que ya ha pasado un poco la ola. ¿Qué hacemos con las posiciones que tenemos en renta fija? Y si todavía ven valor en deuda, aunque solo sea por diversificar un poco la cartera, ¿qué hacemos con la renta fija? Justo lo que dices, es decir, en una cartera tiene que haber de todo. Claro. La primera premisa, digamos, a la hora de invertir es horizonte temporal, con lo que hablábamos antes, un horizonte temporal medio-lardo plazo, pero las carteras tienen que estar diversificadas. Es cierto que en renta fija antes teníamos unas oportunidades muy elevadas, con lo cual no había, digamos, interés por invertir en renta variable, porque ya obteníamos unas rentabilidades en renta fija lo suficientemente elevadas para obtener, digamos, batir a la inflación y tener unas rentabilidades en las carteras. Pero lo que sí creemos es que esa diversificación hay que mantenerla. Posiblemente no vemos valor en los bonos gubernamentales. Sí creemos que hay algo de valor todavía en los bonos corporativos europeos. De la misma manera, se penalizaron en exceso y todavía hay valor en periféricos o en bancos. Quizás hay mucho bono corporativo centro-europeo que se ha comportado como el bono alemán, activo refugio, que ahí no vemos ningún valor, pero sí creemos que todavía en bonos corporativos europeos, también aquellos gestores que sepan y que puedan gestionar la duración, digamos, para cubrirnos como lo que estamos viendo ahora con la subida de la curva de tipos a largo y en un futuro a medio plazo, aunque no lo vemos ahora, pero también veremos subidas en la curva de tipos a corto. Pero bueno, pues sí vemos valor en corporativos europeos, sobre todo igual gestionando duración. Y entre los fondos de Invesco que más retabilidad acumulan en el año, destacan los de bolsa nipona. ¿Cree que los Abenomics del Banco de Japón van a seguir teniendo el mismo efecto y si se va a continuar con esta progresión alcista de la bolsa japonesa? Bueno, Invesco, a día de hoy tenemos 12 centros de gestión en todo el mundo. Gestionamos rentabilidad europea, americana, asiática, japonesa. Ahora mismo los índices que más están subiendo en lo que llevamos de año es Japón. Con lo cual, pues bueno, de ahí que los fondos que lo mejor lo están haciendo son nuestros fondos japoneses. El plan, digamos, del primer ministro Gabel, pues sí vemos que en cierta medida ya está descontado por el mercado. Se crea pues unos crecimientos del 2%, una inflación del 2% en dos años y digamos eso el mercado ya lo ha descontado. Pero lo positivo, digamos, que tiene la bolsa japonesa y por lo que todavía nosotros estamos positivos es que por el consenso para este año el crecimiento de beneficios está en el 65%. La gran parte ha sido por la debilidad del yen. El 50% de ese crecimiento de beneficios viene en gran medida pues por esa debilidad del yen. Entonces, si esa debilidad del yen continúa, pues sí pensamos que vamos a ver esos crecimientos tan elevados de beneficios. Con lo cual, estamos positivos porque las valoraciones siguen siendo razonables. Es decir, Japón no se ha puesto caro todavía y por otro lado, pues ese crecimiento de beneficios pues va a hacer que esas valoraciones se mantengan. Y luego, por otro lado, pues también estamos viendo algunas medidas pues más de para los inversores japoneses. Es decir, los que invierten en la bolsa de Japón no son los japoneses, es más los inversores internacionales. Entonces, lo que acaban de hacer y han aprobado hace unas semanas es pues una especie de planes de pensiones que se llaman cuentas individuales de ahorro para los inversores japoneses. Es decir, como una especie de planes de pensiones, con lo cual lo que creemos que puede ser también un catalizador a la hora de invertir en renta variable japonesa para los propios japoneses. Es curiosa esa medida. Nos quedamos con estas recomendaciones. Fernando Fernández Bravo, Relationship Manager de Invesco. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web estrategiasdeinversión.com Gracias. Gracias.